Un defecto en el sistema de señalización provocado por una tormenta. Esta ha sido, según responsables de la Administración de Ferrocarriles de Shanghái, la causa del accidente que sufrieron dos trenes en el sur de China el sábado pasado y en el que murieron 39 personas. Las críticas de los expertos no se han hecho esperar, como las de este profesor de la Universidad de Shanghái, que asegura que una red de alta velocidad debe estar preparada para hacer frente a una tormenta. Si realmente esa es la causa, dice nuestro sistema, es muy frágil. Frente a las presiones cada vez más fuertes de la opinión pública por la falta de información sobre las causas del accidente, el primer ministro, Wen Yabao, ha ordenado que se realice una investigación abierta y transparente. Esta catástrofe ferroviaria, la peor en China desde 2008, pone además en entredicho la fiabilidad de los trenes de alta velocidad chinos. Pekín espera aumentar su red de alta velocidad de 8.000 a 16.000 kilómetros de aquí a 2020.